Más de 2.000 estudiantes de colegios diurnos y nocturnos en la regional del MEP en Pérez Celedón comenzarán este martes las últimas pruebas de bachillerato en la historia. Comenzarán con gramática y literatura. Para el miércoles 30 de octubre, matemática. Para el jueves 31, estudios sociales. Viernes 1 de noviembre será el turno de ciencias, ya sea química, física o biología. Lunes 4 de noviembre, idioma extranjero. Y el martes 5 culminan con educación cívica. Ya todo está listo, de hecho hoy andan las personas encargadas ya recogiendo las pruebas para empezar la aplicación a partir de mañana. Ya hoy llegan, se resguardan en la policía, en la fuerza pública y a partir de mañana se empiezan a hacer las entregas a los delegados ejecutivos que ya están listos, preparados, capacitados. Ya todo está listo para arrancar el día de mañana, si Dios quiere. El traslado de las pruebas se realizan bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier problema. Absolutamente, bueno, primero que todo, se autoriza a una persona específica que va en representación mía a retirar las pruebas y de allí se vienen con las cajas herméticamente cerradas y se entregan a la fuerza pública. El día de mañana se les hace entrega a cada uno de los delegados ejecutivos, se les hace firmar también la entrega de cada una de las cajas y tiene un acta para la apertura, es todo un protocolo que se sigue para que se asegure de que las pruebas son abiertas exactamente en la institución el día que corresponde. Esta será la última vez que se realicen las pruebas de bachillerato en la historia de la educación costarricense. Primero, pues tratando de decirle a los muchachos que estén tranquilos, son pruebas normales, que ellos ya están capacitados para hacerla, pero sí, lógicamente, uno tiene expectativas de que la dirección regional que uno tiene se quede muy bien y eso va a depender de un montón de factores que no son únicos. Entonces, ahí tenemos el trabajo de los docentes, el trabajo de los padres de familia, de los estudiantes y, en fin, existen muchos factores que pueden influir, pero claro que está uno un poquito ansioso porque también como en algunas ocasiones, qué sé yo, el año pasado se había extraviado una prueba, también uno está así al pendiente como de que los protocolos de seguridad sean lo más rígidos posibles para que los muchachos salgan bien en las pruebas. Los exámenes comenzarán a las 9 de la mañana en los colegios diurnos y a las 6 de la tarde en los nocturnos. ¡Gracias! 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 Gracias!